¡Venga, pero fuerte, hombre, y mírame a la cara! ¡Dime si me quieres todavía! ¡Si ya no soy el niño por el que morías! ¡Dime, que así, que así, que así! ¡Cógeme de ahí, cógeme de ahí, no acuario! ¡Cógeme de ahí, no acuario! ¡Pero el otro tengo el otro, me dímela! ¡Cuándo lo cojo, no! ¡Pero cuando quieras, se, mírame a la cara! ¡Otro, boom! ¡Si, yo! ¡Pero cuando quiero, me chame, chame la vida! ¡Quiero para vivir, me chame, chame, chame la vida! ¡Yo, baby! ¡En cuanto! Me ha dicho tu vida Lucía, con mi bono ya no eres mía Que ya no soy tu principito, tú no le has cuidado a esa familia Y soy tu joven caballero, que me está quitando la vida Que me ha quitado tu cariño, lo que en el mundo más quería Y sé que te he hecho volviendo a morar, y que me vas a olvidar Que mi flor es de bachita, y porque tu amor necesita Y mi amor también se va a evitar, si todo lo lleno de estar ¡Fuego! Y mírame a la cara, y dime si me caes toda la vida Si ya no soy el niño, ¿por qué morías? Y sé que te he hecho volviendo a soñar Y mírame a la cara, y dime si me caes toda la vida Si ya no soy el niño, ¿por qué morías? Y sé que te he hecho volviendo a soñar ¡Oye! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conoce a tu padre, para dejarle a tu alianza, tu te pondrá sus iniciales, díselo a mí. Dicen que el chavo de mí va a devorar, y que hay una salida, que mi sol se marchita, y porque tu amor necesita, mi amor también se adoran chitada. A ver, como mi cariño, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga. A ver, como mi cariño, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga. Dicen que el chavo de mí va, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga. A ver, como mi cariño, ya me salga, ya me salga, ya me salga, ya me salga. ¡Hola!